Se complica la situación judicial del fiscal general federal Alejandro Cantaro a partir de su posible intervención en una causa realmente sensible. Hoy el juez federal Walter López da Silva decidió procesarlo por presunto encubrimiento de una banda anárquica que opera o que operaba en nuestro ámbito. Los integrantes de esa banda fueron identificados como Ezequiel Borja, Facundo Texido, Federico Raúl Hernando, Gastón Saenz, los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales y Emilio Gastón Lucanera. Mientras que hay otro que se encuentra prófugo y que es el sobrino justamente de Alejandro Cantaro. El juez argumenta que hay diferentes elementos como escuchas que lo comprometen, hacen referencia a él y algunas que él mismo habrá protagonizado, entre otras cuestiones. Está complicado, ahora está el viernes, tiene tiempo la defensa de Cantaro de pedir algún tipo de apelación y luego hay que ver cómo surge, cómo se define esta apelación, si es que queda firme o no el procesamiento para entender que la causa puede ser elevada a juicio. Obviamente es un agravante que complica mucho al juez su situación procesal, su condición de funcionario público, de estar en el medio de una situación tan particular respecto de su función como fiscal federal, quien debe investigar este tipo de casos.